Ayer toda una descripción de protocolos de cómo sería el retorno a clases. Y bueno, esta es materia para los que saben del tema seguridad, higiene en el trabajo y que especialmente sé que tienen, mejor dicho, su especialidad en el tema de los colegios. Y tenemos uno muy cercano, bueno, yo lo voy a presentar formalmente, pero bueno, ya lo veremos, el licenciado Gonzalo Clerici, que está en línea y creo que tenemos también con imagen. Te saludamos, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, los que nos están escuchando, nos están mirando. Como bien vos decías, después de mucho tiempo y mucha espera, mucha ansiedad, sobre todo de la parte del colegio, como nosotros estamos, por suerte, conocemos ambas partes del colegio, la del que va a la cocina, atrás del colegio, que son todas las... Gonzalo, te pido una cosa, subí un poquito la cámara o bajate un poquito, ahí está. Ponemos así. No, 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 al revés, al revés. Derechito, pero un poquito más, porque si no queda fuera de plano. Si no, de plano. Ahí está, ahí es, ahora sí, ahora sí, ahí estamos bien. Bueno, como les decía, hace mucho que se venía esperando esto. Obviamente es un boceto, no es algo que ya un colegio pueda empezar a tomar medidas, sino hay que esperar, todavía hay que tener un poco de paciencia. Lo principal, que lo que se esperaba era el cuándo, ¿no? Sí, el cuándo volvemos a clases. Se habla de este boceto de protocolo, habla de agosto como una principal fecha. Obviamente, preguntas que surgen es qué pasaría si fin de julio, principio de agosto, continuamos con el pico de casos, ¿no? Obviamente, son situaciones que hay que tener en cuenta y que se tienen. Pero después también el cómo, ¿sí? Se habla de un regreso progresivo, que ya se venía charlando ese tema, se venía comentando de que obviamente no iban a ser todos al mismo tiempo. Se habla de un primer ingreso de quienes estarían terminando a los diferentes niveles, si un séptimo grado o un quinto o sexto año de un nivel medio, depende de las características del colegio. Para luego, después de a poco, primer grado, después primer año y después de forma progresiva, tratar de ir incorporando lo que es el regreso a clases. Obviamente, con particularidades. No vamos a volver a una situación que, como estamos acostumbrados de toda la vida, sino que, como por ahí muchos escucharon, se estaba hablando de un modelo israelí. Es un modelo que se está intentando implementar, que es hacer que, primero, que se dividan en grupos las diferentes aulas, de los diferentes niveles, en donde sean dos grupos, tres grupos, dependerá siempre, obviamente, la cantidad de chicos y las dimensiones del colegio, ¿no? Donde sería un grupo, iría de lunes a jueves, o sea, cuatro días, una jornada de cuatro días, de no más de tres horas cada día. Luego, ese grupo estaría diez días trabajando desde la casa, como actualmente se está haciendo a través de las aplicaciones, o como lo maneja cada institución. Para luego, la semana siguiente, el lunes siguiente, se incorporaría esos cuatro días el segundo grupo, y así sucesivamente la cantidad de grupos que se tengan que organizar. Por eso se llama cuatro días, se llama, ¿no? Por eso, cuatro días sí, diez no. Exacto. A ver, lo que uno, lo que trata de hacer, se habla de, o por lo menos lo que se planteó, fue que si el virus está latento durante tres días, da la posibilidad a estos diez días de que si hay algún contagio o hay algún síntoma, el chico vuelva recién a clases luego de quince días. Como un aislamiento, como una especie de cuarentena en casa. Claro, claro. Exacto. Ese es un poco el procedimiento. Obviamente hay algunas cuestiones, preguntas que uno se hace, que se supone que a un protocolo final, bajo la normativa, con el cual sea una disposición, un decreto, como lo saquen desde el ministerio, hay muchas preguntas que obviamente se generan desde este boceto, que van relacionadas a recreos y baños supervisados. Digo, ¿quién va a capacitar a las personas para saber cómo controlar? ¿Qué ingresos tiene que tener? A ver, no todos los baños de los colegios son iguales, o sea, será por metros cuadrados, será por cantidad, que es más o menos también como se están manejando los comercios. El comercio depende de la cantidad de metros cuadrados que tiene, la posibilidad de personas que pueden llegar a ingresar. Lo de siempre, el barbijo sí, el barbijo no. Hay países que el barbijo es obligatorio en el aula y mientras estás adentro del colegio, hay otros que solamente para los momentos de circulación, sea el ingreso, el egreso, los recreos, pero no hacia el aula. El tema del distanciamiento que tienen que tener los cupitres y la higiene que tienen que tener los cupitres y a veces también la dificultad, porque uno lo ve en el día a día, de hecho todos lo hicimos, todos pasamos por el colegio, de intercambiar bancos, de compartirse útiles. Eso no podría ocurrir, no podría ocurrir. Pero hay otras cosas, a ver, que hay que ver cómo lo piensan o cómo lo plantean. ¿Va a ser obligatorio que el padre vaya a buscar a los chicos al colegio? Porque si no, ¿quién controla a los grupos de chicos que se juntan en una esquina después de, pensemos que hacen casi tres meses que no se ven, que se juntan en una esquina, se quedan cerrando, se toman una gaseosa, ¿comparten, se van a un bar o lo que sea? Entonces, digo, me parece que la pregunta esa se debería a lo que uno ve y a lo que uno piensa, obviamente siempre son percepciones personales, decir, bueno, pero si yo estoy dejando que estos grupos reducidos vayan al colegio, tendríamos que obligar al padre que sea, o al padre o algún adulto responsable que los retire para que directamente se vayan a la casa. Eso, obviamente, también hace que... Que no permanezcan ahí en torno al colegio, claro, lógico. Dentro del colegio los estamos juntando, pero después en la calle no. Y después también el tema del padre, cómo va a manejar el tema de su trabajo, donde también que va a ser 10 por 4, o sea, cómo se organizaría un papá de la mamá para decir, bueno, 4 días voy, de lunes a jueves trabajo, pero vuelvo a trabajar después en 15 días y hago el home office como por aquí estoy haciendo ahora. Sí, sobre todo también porque hablamos de horarios diferentes para el ingreso, que pueden ser un poquito más tarde que el horario habitual. Horarios escalonados de a 10, 15 minutos. Horarios, que se habla que primero, antes de que empiecen las clases, obviamente el docente, como siempre pasa, días antes, para organizar todo lo que es la parte pedagógica y educativa, pensemos que hay que ver cómo cada colegio, sean los públicos o los privados que están manejando la enseñanza, hay que volver otra vez a la vida normal. Así como costó la vida virtual, que ya de a poco uno se fue acostumbrando, porque ya este año es más tiempo lo que pasamos virtual que presencial, que fueron solamente 15 días de clase, más o menos, no mucho más, 10 días como mucho. Así que bueno, creo que es todo un tema que también hay muchas cosas que pulir y tener en cuenta. Ahí está la pregunta, porque tenemos 3 o 4 minutitos más. El tema económico de los colegios, porque con todas estas cuestiones que hay que implementar seguramente van a tener un costo importante. Ayer, por ejemplo, mi otra, una hija, bueno, hablemos, Gonzalo, es también mi hijo. Porque algunos dirán, Gonzalo Clerici, ¿qué parentesco? Es licenciado en Seguridad y Género en el Trabajo, y como ven, tiene una gran expertisa en el tema de colegios. Bueno, la otra hija, Lucía, decía, en mi colegio no siempre hay jabón, no siempre hay esto. Bueno, evidentemente todo eso va a tener que ocurrir, ¿sí? Entonces hay una inversión de un montón de cosas también vinculadas, bueno, a todo esto de la limpieza, del cumplimiento de los protocolos. Y uno dice, ¿cuántos días de clase van a terminar teniendo este año? Porque si van a hacer esto de 4 días, cada alumno va a ir unos 20, 25 días, como mucho, pensando que arrancan en avanzado agosto, septiembre, porque algunos arrancan más tarde, y digo, ¿vale la pena la inversión para los colegios, más allá de que se los obligue a hacerlo? ¿Están interesados en hacerlo? Porque también está el tema de que se están cobrando las cuotas o no, y esta sería una manera de recuperar, de terminar con la morosidad, ¿no? Me imagino. A ver, con respecto a nosotros, desde el trabajo, nos abocamos prácticamente netamente a lo que es la parte educativa privada, no tanto así lo público. Hoy en día están como en una incrucijada, así como vos decís, hay un tema monetario que más allá de que se esté trabajando, y de hecho los docentes están trabajando más ahora que por ahí cuando, con una jornada normal, por el esfuerzo, hay muchos problemas del cobro de, sea porque un padre es monotributista y le bajó el ingreso, o porque una empresa no pague un sueldo, obviamente baja lo que es el pago de una matrícula, o el pago de una cuarta mensual de un colegio, de hecho hay, lamentablemente, hay muchas bajas, sobre todo en jardines maternales, donde si vos estás en casa ya no encontrás tanto la necesidad de que tu hijo esté por ahí, siendo bebé, en un lugar. El tema es que también el otro día me planteaban de varios colegios de cuánto tengo que invertir yo en productos de limpieza, en protocolos, en adecuaciones, para decir vuelvo en agosto o septiembre sin saber si se va a dilatar, en algún momento se dijo que por ahí se dilataban las clases en el verano, pero si uno agarra lo que es normal, un cierre de clases para principio de diciembre, cuánto gano invirtiendo por tres meses, pero por otro lado necesito que los chicos vuelvan como para que el padre trate de regularizar una cuota, o sea, sinceramente es un tema donde desde el nivel privado ya hay muchas instituciones, desde el jardín maternal más chiquitito, por ahí el colegio lo más grande, la mayor cantidad de alumnos, ya venían golpeados económicamente por situación de país y demás antes de la pandemia. Y obviamente esto, en algunos casos, fue un mazazo que complificó, y lamentablemente a veces también, o sobre todo más que nada en lo que es jardín maternal, muchos cierres de jardines maternales privados que no pueden enfrentar un alquiler, el pago de sueldos, mantener el nivel y servicio que a uno le interese y sirve, que manejó toda su vida. Así que sinceramente ese es un problema y es complicado y se tendría que poner en la balanza que se conviene, antes de que a uno le interese. Pero antes de que estamos de este lado, difícil, por ahí decir sí, tener que hacer el otro sin que haya una reglamentación. Sobre todo pensando, digo, que tal vez el año que viene la enfermedad por ahí pasó, ¿no? O sea, que todo lo invertido es por unos pocos meses. Entonces, ojo, no queremos ser frívolos en este análisis, digamos, de que si tiene que volver o no, pero digamos, si hasta ahora lo hicimos de manera online, muchos estarán pensando, y sigamos online hasta el fin de año y completemos el año. Claro, muchos expertos en educación dicen, pero tenemos que tomar exámenes, ver cómo está el nivel de los chicos para ver si pasan o no pasan de grado o de año, ¿no? Claro. Sí, sí, por supuesto. A ver, es una relación un poco de todo. Digo, ¿cómo hago que este año 2020 sea válido a nivel educativo a través de las calificaciones y demás? Y que no sea, valga la reunión, es un año perdido. O sea, si bien se está trabajando, pero bueno, es un año distinto. Pero después lo que te comentaba, digo, los colegios necesitan, el colegio privado necesita la cuota como uno necesita un celdo. Lógico, obvio. Y con eso es la base. Si bien hay colegios privados que tienen subvenciones, pero sinceramente son pocos. La subvención está relacionada al sueldo de los docentes. Correcto. No hay que olvidarse que un colegio detrás tiene un montón de empleados que también hay que pagarle el sueldo y sale directamente de lo que es el colegio. Así que eso es la parte complicada. Correcto. Me arriesgo a adaptarme al protocolo y gastar un montón de plata por tres meses intentando recuperar algo de la morosidad. O sigo así y veo que pasa en el 2021. Perfecto. Igual por el momento hay que esperar. De todos modos no lo van a decidir los colegios, sino que lo van a decidir las autoridades. Pero bueno, todo formará parte de una conversación entre autoridades y responsables de los institutos. Gonzalo, un gusto. Gracias por el momento. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Chau. Un buen abrazo. Bueno, el licenciado Gonzalo Clerici. Orgullo. Bien, explicó toda la situación. Se dedica, está especializado hace bastante tiempo. Sí, es mi hijo. Sí, sí, bueno, porque algunos me lo preguntaban. Sí, hace tiempo que se dedica a la higiene y seguridad, específicamente en el tema de los establecimientos educativos. Y ante la noticia de ayer, de la vuelta y cómo serían los protocolos, bueno, valía la pena analizar e imaginar cómo van a ser las cosas en los próximos meses. Todo y como dijimos, siempre y cuando los números acompañen.